Saludos, muy buenas noches. Comenzamos con el repaso a la actualidad local en este viernes, día 22 de enero. Comenzamos adelantando lo más destacado de la jornada de hoy con los titulares. La Consejería de Educación de la Junta se compromete a enviar el próximo martes a la empresa que se encargará de arreglar la cubierta del colegio Nuestra Señora de la Luz. Así lo ha anunciado hoy el edil tarifeño Javier Moedano, después de que los escolares de este centro educativo participaran hoy en una nueva protesta. El tarifeño Íñigo Vallejo García desapareció ayer en la costa almeriense después de que el helicóptero de salvamento en el que viajaba se precipitara al mar. A las 8 de la tarde, el joven de 31 años desarrollaba un vuelo de rutina junto a otros tres compañeros. Llega a tarifa la exposición del Ateneo Republicano de la Comarca, que reivindica el papel de los prisioneros en la construcción de caminos en la posguerra. A través de paneles informativos y fotografías, se da cuenta de las condiciones de trabajo que rodearon a miles de prisioneros políticos. Llegan nuevas noticias sobre el Colegio de la Luz, el compromiso de la Junta de Andalucía para comenzar la reparación integral de la cubierta del edificio en el plazo de dos semanas. Es una actuación urgente que emana de las demandas planteadas por el AMPA de este centro educativo junto a la Concejalía de Educación de Tarifa. El propio concejal Javier Moedano anuncia hoy este hecho con satisfacción. Muestra así su sensibilidad con los padres de los alumnos y se congratula también del buen funcionamiento, de la buena comunicación existente en toda la comunidad educativa. El próximo martes una empresa constructora, enviada por la Junta de Andalucía, acudirá al Colegio Nuestra Señora de la Luz para comenzar a estudiar la actuación sobre la cubierta del edificio. Pues no ha llegado la constatación esta mañana de manos de la delegada provincial de que en un plazo aproximado de dos semanas se va a cometer una obra urgente de reformado de las cubiertas del centro. Luego yo creo que debemos felicitarnos primero por esa acción coordinada y porque la presión y las demandas de las familias, del profesor del Ayuntamiento, han conseguido que la delegación asuma su responsabilidad. Y también quiero felicitar que no es frecuente a la Junta porque es cierto que frente a otras situaciones ha actuado con cierta celeridad en este caso. Son las últimas noticias conocidas al respecto y tras las protestas convocadas por el AMPA de este colegio. En la mañana de hoy los escolares acudieron con casco a las clases y bajo el lema «Este colegio es una ruina». ¡Este colegio es una ruina! Pero la actuación ha sido rápida gracias a la coordinación existente entre la Consejalía de Educación del Ayuntamiento, y los padres y madres de los alumnos de este centro educativo. La comunicación existente también con la directiva de este centro educativo ha sido igualmente resaltada por el Edil Tarifeño. Nosotros, bueno, decir en primer lugar que el Ayuntamiento y la Delegación Municipal de Educación llevamos coordinándonos, tanto con el equipo directivo como con el AMPA, desde finales de la semana pasada. Yo creo que tenemos que felicitarnos porque hemos hecho un trabajo muy coordinado, que yo creo que es lo que ha posibilitado que haya una solución cercana, porque tanto el AMPA como el Centro Educativo como el Ayuntamiento, pues hemos contado los unos con los otros y eso ha posibilitado que la Delegación Provincial de Educación tuviera un único interlocutor y tuviera una misma visión del problema. Y como digo, desde hace varios días hemos estado desde el Ayuntamiento en contacto tanto con la Delegación Provincial de Educación como con el ICE, que es el organismo que depende de la Consejería para Equipamiento e Infraestructura. La actuación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en este sentido era necesaria y urgente en esta ocasión. De hecho, desde el Ayuntamiento también se ha confirmado que, en muchas ocasiones, se asumen responsabilidades que no corresponden a la Administración local. Es así como se ha actuado con el cerramiento perimetral de este colegio, obra financiada y emprendida por el consistorio tarifeño. Lo que le trasladó hace día el Ayuntamiento a la Delegación es que, ante el problema de las cubiertas, se necesitaba una actuación urgente. En primer lugar, porque el Ayuntamiento ya había hecho, como es nuestra competencia, el mantenimiento oportuno de esas cubiertas, pero un edificio que tiene más de 32 años llega un momento en que no necesita de más mantenimiento, sino de intervenciones de mayor envergadura. Y además también le trasladamos a la Delegación Provincial, que ya lo conoce, que el Ayuntamiento, en los últimos tiempos, está asumiendo, en ese colegio y en otros, competencias que no son las del mantenimiento, sino que son competencias de la propia Junta. En el caso del Colegio de la Luz, se acabó hace poco el cerramiento perimetral del centro y en el plan de este año hemos incluido una partida de unos 24.000 euros para la pintura de todo el centro. Por fin, todas estas reclamaciones han sido escuchadas si alumnos y profesores no tendrán que estar en clase bajo techos deteriorados por el tiempo. No en vano, el Colegio de la Luz tiene más de 30 años de existencia. Vamos ahora con una noticia un tanto más triste. El tarifeño Íñigo Vallejo García desapareció ayer en un accidente aéreo que se producía cuando la nave que ocupaba, junto a otros tres compañeros de trabajo, sobrevolaba la costa almeriense. Íñigo y sus compañeros trabajan para el salvamento marítimo español y se encontraban haciendo un vuelo de prácticas. Todavía a estas horas no se sabe nada de él. La noticia de la desaparición de Íñigo Vallejo García, mientras desarrollaba un vuelo rutinario junto a otros tres compañeros de salvamento marítimo en Almería, ha conmocionado a la población tarifeña. No en vano, Íñigo Vallejo ha crecido en esta ciudad donde conserva estrechas amistades y donde reside parte de su familia. La madre de este joven es la escritora y profesora Nieves García Benito, quien durante un tiempo ejerció de concejal en el Ayuntamiento de Tarifa. Íñigo se dedica a las labores de rescate en el mar, estando adscrito al centro almeriense y al helicóptero en el que viajaba en el momento del accidente. Todo comenzó sobre las ocho de la tarde cuando, por razones desconocidas, se perdió el rastro del helicóptero, el cual se precipitó al mar. Más tarde, uno de los tripulantes consiguió lanzar bengalas de alerta, motivando esto que se activaran todos los dispositivos de emergencia y búsqueda en los que tomaron parte los propios compañeros de salvamiento y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. A última hora de la tarde de ayer se buscaba a los desaparecidos tanto por efectivos aéreos como por los distintos tipos de embarcaciones que fueron movilizadas de inmediato. El Ministerio de Fomento ha anunciado la apertura de una investigación técnica para averiguar las causas del accidente. Íñigo tiene 31 años y es padre de una niña pequeña. En rueda de prensa, el Partido Popular ha repasado hoy las mociones que presentará al Pleno Ordinario del próximo martes. Tienen que ver con la mejora de la red de saneamiento de la Marina o la creación de un centro de alto rendimiento para los deportes de viento, entre otras cuestiones. A través de una moción, el Partido Popular propondrá al Pleno el destino de buena parte de los nuevos fondos de sostenibilidad del Gobierno, el denominado Plan E, a la reforma de saneamiento de la zona de la Marina. A tenor de las últimas inundaciones, insisten los populares que es prioritario buscar una solución al problema que se deriva de la confluencia entre la red de aguas fecales y las pubiales. Reconoce el PP que la separación de ambas redes es una obra compleja, pero apunta a que este es el momento para su financiación. Y por todo lo contrario, se construyó a la antigua usanza en la cual solamente una red acumula la función de saneamiento para aguas fecales y también para aguas pluviales. De manera que cuando llueve, las aguas pluviales de lluvia entran por la alcantarilla a los colectores de las aguas fecales. Y lógicamente se producen los desastres que se producen de que si entran en los sótanos el agua, son aguas fecales. Absolutamente necesario que todo el importe que sea necesario sea aplicado en esta anualidad del Plan de Inversión Local para un proyecto que solucione este problema del saneamiento. ¿Y por qué estamos convencidos? Estamos convencidos, primero, porque es el problema más grave que tenemos ahora mismo de infraestructuras en tarifas, primero. Segundo, porque entra perfectamente en los objetivos de ese plan que dice en su articulado que las obras de saneamiento son obras que pueden estar afectadas de esta forma. Y tercero, porque difícilmente, y más en tiempos de crisis, vamos a conseguir en tarifas partidas de inversión suficientemente importantes para acometer una obra de gran calibre.